qué tal bienvenidos a boxeo argentino yo soy el culti responsable de este espacio si vos ya me conoces y viste esta parte podes adelantar este vídeo hasta el combate completo si no conoces este canal quedate que la introducción es corta como muchos sabrán desde hace años vengo subiendo muchas peleas pero en el último tiempo esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de vídeos entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino y es por eso que a partir de ahora los vídeos tendrán un pequeño cambio mostraremos los rounds completos pero me vas a ver acá arriba comentando bajito no le des bola comento cualquier cosa si esto no resulta y me siguen eliminando vídeos lamentablemente me voy a retirar si compartís y comentas este vídeo me ayudas a seguir subiendo gracias y hasta la próxima en combate complementario y a seis asaltos se enfrentan en el rincón azul quien acusó en la balanza 62 kilos 800 6 2 800 con un récord de dos peleas una ganada y una empatada representa el barrio san francisco de la ciudad de rosario provincia de santa fe a hilén a grobert primer round estaba haciendo la preparación física el precalentamiento ponce en el vestuario los golpes arriba de la cintura con la cabeza habla ariel álvarez destacamos la presencia silvana del referí que la semana pasada estuvo arbitrando en cutralcó acompañando a su padre jugará jurado que lamentablemente dejó de existir al día siguiente de la velada allí en neuquén así que nuestras condolencias a ariel álvarez y toda su familia buen trabajo todo está listo amigas y amigos de boxeo de primera comienza una noche histórica comenzó y a darse las damas seis rounds o menos bueno al dana pons de blanco y verde representando al gremio de camioneros y la pipi agrobert con pantalón fucsia buen boleado reciba la rosarina con dos derechas empezó la pelea la mano 10 traboleada y ya impactó tres veces aunque sin profundidad tiene mayor movilidad de piernas agrobert más firme pisa a la lona pons la hemos visto debutar este año en enero siendo por puntos aérea álvarez de entre ríos en pérez santa fe y ha dejado muy buena impresión reiteramos buena izquierda de aldana resulta ser la rival de mayor jerarquía que tiene agrobert en la carrera en una pelea digna para abrir este festival histórico buena derecha de la rosarina cruza a la derecha también al dana pons cruz de izquierda uno por uno excelente puntería de rosario que vuelve a saltar genial ahora mueve las piernas toca de derecha el cuerpo luego la cabeza más rápida gana el pique agrobert dos estilos bien definidos abre el cuadrilátero la rosarina trabaja en la respuesta combinación de atrapos aplaudida por domínguez en la esquina azul pero mete la derecha cruzada agrobert quedan trabadas cuando logra filtrar por dentro la derecha la pipi de rosario segundo final es el primer round de esta noche la noche del título mundial la noche del titulo argentino completamente dedicada a las damas cierra agrobert con una derecha segundo round a elena agrobert efectiva realizando buenas combinaciones más veloz y se impone primero por eso la diferencia en la primera vuelta salieron a darse sin especular en la segunda vuelta un buen boleado acampar a la rosarina en la cartulina de boxeo de primera bien derecha ascendente de pons buen comparte izquierda en llave espera ahora a grobert tensión con los choques de cabezas llega con la derecha la rosarina que cambió la guardia pons cambió la guardia arrancó como zurda ahora está como diestra siguiendo la moda muy bueno está bien en auge de boxeadores ambidiestros cocaso fueron las dos se para Ariel Álvarez parejo están eligiendo ahora los momentos donde atacar donde sacar los golpes llega pons con la izquierda y otro choque de cabezas ha perdido la prestancia a grobert se luce más cuando boxea del centro del rino hacia atrás no cuando avanza primero pons en esta vuelta ahora llega la pupila de proti con la derecha el golpe más preciso que ha mostrado en esta noche la rosarina ahora boxeando por piernas tocando lejos con la izquierda del cuerpo tiene un poco marcado el ojo izquierdo a grobert medio minuto le queda la vuelta hoy tendremos todos rounds de dos minutos muy bien izquierda de pons derecha fallida y el gancho zurdo de la bonaerense la piba de monte chingolo que acertó un buen hook pero enseguida quiso devolver y lo hizo con la izquierda y con la derecha a grobert falla con la derecha aldana cruza bien también la izquierda la pupila dominguez en el cambio de golpes se enfrascan las dos cuando suena la campana tercer round comenzó 10 puntos para pons 9 puntos para grobert que tomó malas decisiones en la vuelta anterior prendiéndose en el intercambio donde aldana es más fuerte llegó con una buena derecha pons buen boleado arrancando la vuelta devuelve a grobert uno por uno bien la pelea es como preveíamos intensa pareja de pronóstico incierto va a buscar pons traba a grobert quiso levantar el uppercut la bonaerense la de monte chingolo buen anticipo de zurda de grobert no entiendo por qué cambió el plan había realizado un buen asalto en el primero esperándola trabajando desde atrás que ahora en ese avance saca provecho alto trabadas de miedo la cuenta la zurda de pons la zurda al cuerpo de grobert el gancho de pons y la mano recta de derecha de la pipi que buena mano y apareja el quilar muy fino para encontrar una ventaja en una pelea que va oscilando con el rincón azul con el rincón rojo pons con la izquierda en gancho la réplica de derecha de grobert uno y uno otra vez en el cruce toca de afuera la rosarina falla el cross grobert buena derecha de grobert dos veces llegó con esa mano bajó mucho la guardia al dana pons y se filtró excelente el derechazo de la pupila de van proti ahí levantó bien el ascendente a grobert topetazo y cross de derecha de grobert últimos 10 segundos al ataque pons quedan amarradas buena guardia vamos a ver quien saca la última ventaja en la primera mitad del combate buen cruce y llegó la rosarina cuarto round impreciso round de choque bueno sin estudio sin análisis sin tiempo sin gestar alguna maniobra un buen aspecto a ver quien es más fuerte 29-28 segunda mitad clave pons y el ataque buen combate dana pons es la de blanco y verde colores representativos de camioneros a grobert con pantalón fucsia falla a la derecha la rosarina buen cross de izquierda del gano pons intentaba meterse por dentro Ailen muy bueno mucho más de ahora muy bueno pero tienen sus momentos una y otra en un péndulo esta pelea derecha de grobert sorprendiendo toca bien de izquierda Ailen cabeza y golpe es la segunda vez se queja al dana pons la misma maniobra el mismo movimiento hizo en la vuelta anterior peligrosa va con la cabeza la rosarina ancho y cross de dana pons amague de agrobert derecha izquierda por dentro de la rosarina enseguida se viene el bronce en campeonato mundial iba Florencia López defendiendo su marca invicta en el campo rentado contra Lucrecia Arrieta han abandonado el jab muy bien si es que alguna vez lo vi en el combate fue en el primer asalto excelente sobre todo a grobert estará viendo acción una de las grandes promesas del boxeo femenino en Argentina sol q2 mientras avanza pons sin precisión en ese ataque últimos 10 segundos toca de derecha agrobert falla pons el gancho alto otro clinch y así se irá el cuarto episodio y se fue nomás quinto round comenzó pero no he podido encontrar alguna que se destaque por sobre la otra un buen cross muy bien cuatro minutos decisivos por delante arranca bien a grobert con dos derechas y una izquierda recta un buen boleado réplica de pons con la derecha cruce de golpe llegaron las dos el ojo ya es un poco negro el izquierdo de la pipi buen cruzado de grobert pero pons también con la misma mano llegó a impactar el rostro de la rosarina ambas ponen en juego su invicto se equivoca a grobert cuando avanza con el tren superior y arrastra las piernas prácticamente no pisa firme la lona para la descarga recién llegó la advertencia de álvarez por las cabezas vuelo de izquierda derecha de aldana pons otra derecha más se le va cerrando el ojo izquierdo a la rosarina a grobert una buena mano primero no va a pasar sobresaltos hay un corte hay un corte pómulo izquierdo y ahí está el corte de aldana pons ambas están marcadas pero pons tiene la herida más importante se le está inflamando aceleradamente el pómulo izquierdo a la bonaerense la pupila de marcelo domínguez que busca con derecha y con izquierda pero por dentro también se filtró el golpe de a grobert muy inflamado tiene el pómulo izquierdo claro lo sabe muy bien y está preocupada por esa dolencia cuando llega bien a grobert de afuera encontrando en esa distancia y en ese boxeo el camino para golpear con claridad la rosarina invicta en 3 últimos 10 segundos va a buscar aldana pons tosca de derecha grobert buena guardia se va a la vuelta número 5 no más sexto round 9 para grobert un punto arriba 48 47 es el último asalto quizás la que se lleve este round gane la pelea atención que el sábado 27 en la FAP se van a hacer las 10 finales del regional de Ciudad de Buenos Aires y Buenos Aires clasificatoria al nacional de mayores de San Rafael Mendoza que arrancará el martes 23 está enojada Pons fue firme y le hace caso Marcelo con las manos arriba le pidió por favor perdón el martes 23 arranca en San Juan el nacional de mayores y juveniles femenino pero el sábado en la FAP el regional con sus 10 finales última vuelta cambio de golpes retrocede a Grobert con el ojo marcado lo mismo que el pómulo de Pons que se la juega toca de derecha toca de izquierda devuelve con derecha a la pipi cruza gana otro derechazo dame que te doy un buen cambio en el centro del ring del agrado del público que ha colmado el estadio arena de la pedrera a metros del hermoso estadio de fútbol que se inauguró una semana más tarde que aquella velada de boxeo de julio de 2017 con el partido amigos de Palermo contra amigos de Cabenagui excelente cancho al cuerpo de Pons por dentro de la derecha de Grobert le va a quedar solo medio minuto de acción a esta pelea derecha boleada de la Rosarina Pons no abandona la tesitura ofensiva pero en este lapso no ha sacado golpes llega Grobert con la izquierda más agresiva Grobert en esta vuelta con determinación lo expulsan a Marcelo Domínguez sí pero igual tiene razón el reclamo que hace Marcelo no se puede golpear la lona cuando llega con la derecha a la pipi toca de izquierda quedan abarradas otro cocaso más para finalizar esta pelea parece que en esa danza quedarán la campana musicalizó el clinch final se acabó la pelea han boxeado seis vueltas las invictas a Ylen Agrobert y a Aldana Pons en categoría super ligero alguna de las marcas inmaculadas que darán el camino habrá un empate salomónico nos lo comenta Silvana Carcetti y descontarle un punto porque observamos muchos choques de cabeza pero también imprecisiones a la hora de atacar por parte de Agrobert lo que se traduce en un cabezazo ahí por ejemplo claro con la cabeza totalmente en la zona de la rival tercera vuelta repasando lo mejor del combate de la primera pelea de esta noche de reinas cuarto round una vez más Agrobert con la cabeza nunca no sé Marcelo si vos te acordás pero en ningún momento advirtió el árbitro creo que en el quinto round al principio a las dos último giro después de 16 asaltos llegamos a la determinación a través de las tarjetas de los jueces tarjeta del señor Silvio Alacia 58 puntos 56 puntos tarjeta del señor Argentino García 58 puntos 56 puntos tarjeta del señor Simón Jury 59 puntos 55 puntos ganadora por puntos en decisión unánime de los jueces de Rosario provincia Santa Fe Ailén Agrobert y fue de la pipi Ailén Agrobert sube sus números a 4-0-0 con una trabajada victoria ante la durísima Aldana Ponce muchas gracias por lo menos fue un empate y un saludo a mi compañero del gimnasio yo voy a defender mi tarjeta obviamente defender también a mí y así estamos